Se realizó una primera etapa de lo que es la restauración de este edificio municipal. Realmente estuvo muy deteriorado, entonces estamos dando una remodelación en una primera etapa que complementó un trabajo total de la cubierta. Se arregló toda la cubierta, esta cubierta implicaba lo que es el cambio de vigas, viguillas, tiras, tejas, planchas de madera y canecillos que están ya en este momento, ya se culminó esta obra. Ahora, fue un monto de 72.180,44, este monto fue financiado por el Banco del Estado. Además, incluyó también lo que es instalaciones eléctricas. En una segunda etapa, que en este momento se encuentra en ejecución, con un recurso del GAT municipal, el monto es de 22.760,57, se está realizando lo que es el pintado, cambio de piso, colocación de rasteras, eso es lo que en este momento se está ejecutando. El interés de estos trabajos es realmente remodelar e ir recuperando espacios, porque prácticamente el municipio está quedando ya corto, usted ve, hay mucha gente y no hay espacio para ubicarles, entonces esa es la intención. La remodelación, un inicio, aproximadamente el mes de mayo, se manifestó que la etapa era única y que con ello ya se volvía a funcionar para las entidades que elaboraron. No, 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 el monto es grande, tenemos un proyecto, no recuerdo exactamente este momento el monto de inversión, pero es un proyecto grande, entonces se tiene que ejecutar de ley por etapas. Decían que en cinco meses se volvía ya a funcionar para la farmacia y la biblioteca. Sí, bueno, hubo un pequeño inconveniente en el proyecto, bueno, estamos, pero bueno, todo se está retomando, más que nada ordenando un poco el trabajo porque no se había previsto totalmente el cambio de la cubierta, entonces se tenía una primera etapa, pero no nos iba a servir de nada hacer esta primera etapa si toda la cubierta no se culminaba, entonces dimos prioridad a terminar toda la cubierta en esta etapa y para luego ir haciendo por etapas. ¿Con estos trabajos que se están ejecutando ahora, si ya se tornará a funcionar? Tenemos que realizar una etapa más, como le manifesté, tal vez sea una etapa o dos etapas más, más que nada dependemos del recurso económico para concluir la obra, pero va a quedar funcional ya en un 70%. ¿Para cuándo podría ser esto? Este plazo, si no estoy mal, estamos en ejecución, estamos 15 días en trabajo, el plazo es de dos meses, pero esperamos que para el mes de fines de marzo esté ya culminado. Sí, para poder utilizar, digo, manifiesto, la intención del trabajo del GAN municipal es restaurar y buscar espacios para poder reubicar tal vez algunas instalaciones, algunos departamentos del GAN municipal. ¿La tercera etapa que nos manifiesta, qué costo podría tener? Bueno, el manifiesto no recuerdo exactamente el monto total del proyecto, pero contamos con 17 mil dólares que podrían igual beneficiar algunos trabajos y culminar una etapa más. Yo creo que para terminar el proyecto necesitaríamos como unos 40 mil dólares más de inversión.